Pues aquí estamos con Pedro León, como bien decís, uno de los protagonistas del partido. ¿Qué primera lectura haces del encuentro? ¿Habéis perdido dos puntos o lleváis uno? Bueno, sabiendo que es un rival complicado, yo creo que con 11 jugadores hemos tenido más ocasiones, pero bueno, se han puesto 0-2 por delante, hemos intentado remontar y luego, pues bueno, la expulsión de Borja nos ha dejado un poco tocados y bueno, hemos sabido cuántas de resultados. ¿Qué ha pasado, Pedro, en los primeros 20 minutos del partido? Que habéis salido muy descentrados y la Real casi sentencia el encuentro. Sí, creo que bueno, ellos han llegado en dos ocasiones, han metido las dos primeras, creo que también eso es cierto de ellos, el equipo ha seguido trabajando, al final, como te he dicho antes, íbamos con 11 y hemos tenido muchas ocasiones, no ha podido ser, hemos logrado empatar y luego, bueno, la expulsión de Borja ha marcado el partido. Bueno, desde luego habéis acusado físicamente de esa expulsión, pero bueno, habéis tirado del carro, habéis remontado y ¿cómo sabe ese golito? Bueno, bien, creo que a nivel personal bastante contento, pero bueno, también creo que como se ha puesto el partido, aguantar el 1-1, el 2-2 ha sido importante y a partir de ahí, pues bueno, con esta línea, a ver si podemos seguir sumando puntos. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.